El siguiente knockout es del Team Lally. Se enfrentan Julieta Silberberg versus Lucía Cavallini. Comienza Julieta, tiene 22 años, es de Montevideo, Uruguay, estudia música. Va a cantar este tema de Cami, que fue una de las finalistas de La Voz Chile, primera temporada y terminó nominada al Grammy. Querida Rosa, es el tema por Julieta. ¡Vamos, Juli! Yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos, sin dañarla. Ella era mi amor, sus espinas me cortaban, no me importaban. Querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida Rosa. Hoy te vine a mostrar, te vine a mostrar las marcas en mis manos. Como paro el dolor, necesito otra flor, necesito otra flor, sin espinas, por favor. Querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida Rosa. Querida Rosa, te vine a regar con mis manos. Querida Rosa, querida Rosa. Julieta, querida Rosa. Ahora es el turno de Lucía, 25 años, vive en Uruguay, es modelo y actriz. Fue robada del team Mau y Ricky y ahora está en el team Lali. Y va a cantar este tema de la ganadora de tres Grammys, Olivia Rodrigo, Happy Air. Con ustedes, Lucía. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, Lucía? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Julieta. Bueno, las dos son de Uruguay? No, vos sos de Uruguay. No, sí. Es de las mías. Habla con el micrófono de revés. ¡Gracias! Bueno, vos sos de Uruguay, naciste allá y vivís allá. ¿En qué parte? ¿Montevideo? Montevideo. ¿Y vos sos? Argentina, pero vivo en Uruguay. Ahora estás viviendo allá. ¿Hace mucho tiempo? 8 años. Me fui porque mi familia se fue. Ah, tu familia se fue. Tenía 16 y no me quedé otra. Vamos a seguir a la familia. Sí, sí. Bueno, ya vamos a conocer la decisión de Lali en instante nada más. Ricardo, ¿cómo las viste? Bueno, son buenísimas. Demasiado, demasiado buenas. Yo quedé con Julieta. Julieta, eres pura sonrisa y me encanta como asumiste la canción. El caso de Lucía, pues lo que me dio fue concentración. Ella estuvo concentrada todo el tiempo en lo que cantó, mirando hacia adelante, hacia arriba, pasando a tu voz y a tu histrionismo. Estoy encantado, la verdad. No te voy a decir que te lleves a ninguna de las dos porque las dos me encantan y las dos merecen seguir adelante dentro del programa. Sí. En serio. Gracias. Soledad. Yo sentí también cosas parecidas a las que nombró Ricardo. Las dos fueron grandes intérpretes esta noche. Son muy buenas cantantes. La noté un poco más ordenada a Lucía que a Julieta en el desarrollo de la canción. Las dos estuvieron muy bien. Las dos. Si tengo que inclinarme un poquitín, lo haría por Lucía, por esta cuestión de orden y por qué me llevó. O sea, yo me... Sufrí con ella en un momento. Gracias, Soledad. Muy bien. Mau y Ricky. Chicas, cantan tan bien las dos. Sí. Y yo te pido perdón, Julieta, que yo me... que yo le dediqué un poquito más de tiempo a Alú. Y es que tienes que entender que aquí hay un cariño especial porque ella era parte del equipo Mau y Ricky, pero... pero tú también eres increíble. Increíble. Muchas gracias. Y no... Y el hecho de que yo le esté por decir esto a Alú no quiere decir que yo no piense que tú... que esto fue una... una... Dispareja. Un knockout. Yo sentí que fue muy parejo. ¿Ok? Pero decirte, Alú, que yo lamento mucho que no estés en nuestro equipo, pero más que todo por el simple hecho de querer escucharte más seguido. ¿Sabes? O sea, yo... a mí lo que me pasa es que... pensar que no voy a tener la oportunidad de escucharte tan bien en los ensayos. No... solamente aquí. Es algo que a mí realmente me parte el corazón. Siento... Coño, déjame hablar un poquito. Perdón. Perdón. A ver... O sea, tú, cuando hablas que jode... No, pero es que van como tres que lanza, lanza y después me toca hacerle a Marley. Y no digo nada, yo a Alú también le quiero decir algo. Bueno, y Mau, ¿qué opinas? Y le siga preguntando a Mau. Claro, exacto. No, porque ya llegué a un punto, como en nuestro equipo, a mí ya me da vergüenza hablar una segunda vez ya el equipo. O sea, te debería dar. Bueno, eh... Nada. Mau ya... No, perdón, Riqui, pero Mau estaba diciendo lo de... Sí. Yo quiero volver a lo de Mau, que fue muy interesante. Me quedé con lo de Mau. Me quedé con lo que estaba diciendo Mau. No, yo no lo deseo. No, no me enojo para nada. No, yo lo digo y con todo... O sea, fue un momento muy hermoso el de las dos, porque fue muy bonito. Y Juli, tu momento fue hermoso. Pero claro, como yo me siento un poquito papá del equipo en el que ella pertenecía antes... Coño, para mí fue sublime lo que hiciste. O sea, sublime al hecho de que... Coño, tenemos que decirlo. Fue demasiado heavy lo que hiciste tú. O sea... Pero es que... Mierda. Lo sintieron todos, ¿no? O sea... Siento... No solamente tu voz. Sí. Tu voz, tu look completo. O sea, tú eres como un ángel, weón. O sea, ¿cómo es posible que cantaste la vaina de esa manera? Yo te lo juro, yo me arrepiento... Yo me arrepiento por lo que dice Mau y porque yo... O sea, yo creo que tú te puedes ganar esta vaina y esto es lo de menos que puedes hacer. Pero es que es muy heavy lo de Lucía, es muy heavy. Lali, te felicito mucho. O sea... Gracias. Sí. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Este aplauso para Lali. Pero antes de ir a Lali, me gustaría escuchar nuevamente a Mau, que era muy interesante todo lo que decía. Y fue interrumpido, injustamente. Yo... Para... Para... Construir... Nada. Lali. Lali. Lali, toma una decisión. Lali está durmiendo en el camarín. No, hermosas palabras. Se las agradezco, compañeros. Porque, bueno, no merecen menos estas dos cantantes tremendas. Quiero empezar con Juli porque... Es impresionante lo que has crecido. O sea, hay que destacarlo fuertemente. Pero... Prefiero centrarme, porque es mucho más potente, todo lo que creciste. Total. O sea, es impresionante. Vocalmente, del ensayo a tu presentación de hoy, fue increíble tu crecimiento. Lo que hablábamos de sentir más la canción, lo que estabas diciendo. Yo te sentí realmente... O sea, es muy fuerte ver cómo pueden crecer en días de ensayos. Fue una performance hermosa y a la altura de estas circunstancias, así que te felicito, Juli. Gracias. Y concuerdo con Ricky, que uno tiene dos artistas a los que respeta y son parte del equipo. Pero no se puede dejar de decir cuando algo está en el universo de lo sublime. Y yo de verdad siento, Lu, que lo que hiciste hoy, o sea, es de una maravilla muy superior. Que excede a este programa y que me excede a mí, que tengo que tomar una decisión, excede todo. Y vos demostraste de que estás hecha, más allá de artísticamente, a nivel corazón. Hoy pusiste tu corazón muy arriba del escenario y es tan hermoso ver cuando no hace falta más. No hiciste un gesto de más. Hiciste lo que tenías que hacer dentro del talento inmensurable que tenés. Es hermoso el momento que nos regalaste. Te lo recontra, agradezco y me honra profundamente que estés en este equipo. Y solo puedo decir qué bien que estuve en robar. Lali, ese robo es el mejor robo. Para que el uno regalara esta noche. Sí. El mejor robo. Y yo estoy agradecido porque si no estuviese aquí, no hubiésemos escuchado esta versión. Qué lindo los choros de este programa, que es el mejor invento de la voz, te digo. ¿Quién sigue en los play-offs en el Team Lali? ¿Quién sigue en el Team Lali hacia la próxima etapa en la voz? Es... Solo más, solo más. Sigue Lu y su maravillosa y sisísísima voz. Felicitaciones, Lu. ¡Ey! ¡Ahí hubo un robo! ¡Hí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te acaban de robar a vos! ¡Pero que sigan las dos! Bueno, andá a saludar a tu coach. ¡Bien, Lu! ¡No dejó pasar tiempo! ¡Carradito estaba! Sos una bestialidad. Te felicito. De verdad. Hermosa. Hermosa. ¡Que te acaban de historiar! ¡Un aplauso! Y la acaban de robar también a Julieta. ¡Qué alegría, Juli! Que ahora sos parte del Team Montaner. ¡Vamos, Juli! ¡Qué es lo que querías! ¡Qué es lo que querías! ¡Un aplauso para Lu! Lucía sigue en La Voz Argentina. Felicitaciones, Lucía. Bueno, Ricardo. ¡Y arriba, Juli! Buenas noches. Fue bien, feliz. Feliz. Muy feliz. Sí, re. Y estoy contenta que Juli quedó. Después que dije lo que dije y empecé a escuchar a todos los muchachos hablando de Lucía, me quedé mirando tu cara. No miraba la cara de Lucía cuando estaban hablando de ella. Miraba tu cara y tu cara era la cara de despedida. Ibas diciendo ya más que suficiente están siendo demasiado claros con que Lucía es quien se va a quedar. y yo me quedé mirando tu cara, mirando tu cara, mirando tu cara, mirando tu cara, mirando tu cara. Sentía que tú vienes para acá con tanta ilusión y has querido ponerle el pecho a todo esto y que, y que bueno, quizás sí Lucía ganaba el knockout, pero eso no quería decir que no tuvieras condiciones para seguir tú adelante. así que te doy la bienvenida al equipo, pero al mismo tiempo te doy este como quien dice esa varita para que hagas magia a partir de ahora y que te conviertas quizás, quien sabe, en la voz de este país. Muchas gracias. ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Hermosa! Julieta, sigue ahora en el Team Montaner. Bueno, déjeme de salirme a la noche. Y si me los pegaste, ¿no? Muy bien, amor, me alegro un montón, me alegro un montón, de verdad. Gracias. Tuviste hermosa hoy. Hermosa. Te felicito. Hermosa. Te felicito, qué palo. ¡Merecidísimo! Bienvenida al Team Montaner. ¡Felicita! ¡Felicita! Y bienvenida de nuevo a La Voz. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Adelantado! ¡No pare la gracia! ¡Ay, no, 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 no! Estoy muy orgullosa de ellas. Creo que Juli creció un montón, como le dije, pero es un programa de voz. Se llama La Voz. Y La Voz de Lucía merece seguir y seguir. Yo no sé qué va a pasar en un futuro, pero si hay algo que le veo en esta competencia y en donde sea a Lucía es futuro. Porque tiene, sin duda, de las voces más impresionantes de este año y de mi equipo. Nosotros estuvimos soñando en este momento. Chicos, lo pensamos 100 millones de veces. Es que yo, tipo, lo soñé. Ah, no, pero... Sí, es verdad que nos juntábamos a decir, esto va a pasar, esto va a pasar, vamos a quedar los dos, vamos a quedar los dos. No podemos olvidarnos del gran talento de un artista porque tenga a otro gran talento al lado al cual se está enfrentando y por circunstancias ajenas a ella, ajenas a la canción que cantó, la otra sobresalió más. Por lo tanto, le dimos esta oportunidad y yo espero que la aproveche. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. ¡No te lo podés perder! Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar